Aquí en México, recientemente, recuerdo que hubo un pachangón en la rotonda. Pero pachangón. Y se desató el escándalo. Y averiguaron si había permiso, y quién había sido, y de qué manera, pues, había responsabilidad, ¿no?, entre funcionarios encargados del lugar. Sí, y sí se detectó quién fue y todo, y cuánto cobró. Es que eso no es un parque público. Pero no pasó nada. Es un lugar de reposo, que vale una profanación. Sí, sí, es respetabilísimo. Bueno, pues, aquí hay otra cosa peor. En tumbas de gente muy célebre, actos sexuales explícitos, dicen, cuando la cosa es en crudo, ¿no? Sexo explícito. Ándale, pues, eso. Y ahora están averiguando si hay responsabilidad, o si fue una filmación pirata. Sí. En Guadalajara, Jalisco. Sí, sí. Uy. El ayuntamiento está investigando, porque en un panteón se grabó un video porno que ya está comercializándose por internet. Janet, una actriz porno, esta sí se va a volver famosa, ¿eh? Janet Rubio, a la que dicen la prima, está en las escenas encima de las tumbas de uno de los panteones más emblemáticos en Guadalajara. Ella dice que el video se produjo sin autorización antes del anochecer y el ayuntamiento confirma que no se dio ningún permiso ni se tramitó. Pero en un lugar público, el panteón de Mesquitán está ubicado en 24 hectáreas y hay dos vigilantes por la mañana, tres por la tarde y dos por la noche. Es un espacio muy grande y hay seguridad, de manera que tal vez se colaron, pero tratan de deslindar responsabilidades. El código establece que son ultrajes a la moral y sanción de tres meses a dos años de prisión a quien ejecuta exhibiciones obscenas en sitio público. No es la primera vez que surgen estas acusaciones. Ya en el 2013, en un escándalo, una regidora acentó que en los panteones tapatíos se permitían fotos eróticas y otras irregularidades. Es que entraron por algún lado, entraron con cámaras, seguramente algo adicional de escenografía. No, no, no. Vestuario no, pero... Pero hacía... ¿Cómo vestuario? No creo. Ahora las cámaras son como cualquier equipo, sencillitas, y luego te brincas una barda, lejos de la circulación o los testigos o los vigilantes y en dos patadas lo realizas. Sí, pero aquí saben quién es la protagonista, saben dónde está el video, saben la protagonista, nada más de que seguro llega a la agencia del MP y todos le piden el autor. En un panteón francés hay una estatua adyacente, ¿se acuerdan? En la que se frotan para tener fertilidad. En donde se reproduce la muerte de un hombre que murió con una erección muy notable. Y entonces las mujeres que quieren quedar embarazadas... Pues van y le tocan, pero se suben. ¡Uy! Y... Se frotan con el... ¿Qué es con la de... ¿La de Oscar Wilde o la de Jim Morrison? No, en la de Jim Morrison también ocurre. Hay vigilantes porque hay gente que se pone encima de la tumba a hacer el amor. Ese panteón francés es famoso porque hay vigilantes que andan cuidando que la gente no haga ahí... Ahí está Porfirio Díaz. No. No. No está en ese. No, Porfirio Díaz está en Montparnasse y este es Perlaché, pero ya los cubrieron. Bueno, por lo menos el de Oscar Wilde, ya no... Porque ves que antes lo besaban las solteras para conseguir pareja. Ponían besos. ¿Pintados? Sí, con un lápiz labial. Besaban la tumba. Sí. Un cristal. Hay uno en Argentina, en La Chacarita. La Chacarita. En donde está el cantante de tangos, este, el Sorsal Criollo. Un cigarro. Un cigarro. Siempre tiene un cigarro prendido. Sí. Y hay otro monumento mortuorio que siempre tiene una rosa. En el de... Ay, ¿cómo se llama? El italiano este... Valentino. Ajá. Rodolfo Valentino. Pero también es la de Marilyn. Ah, claro. Es una... Es una... No es una fosa, pues, sino una... En un muro. ¿Cómo se llama? Un nicho. Un nicho. Con un florerito. Que tiene siempre una flor. Bueno. Recibe el nombre de Mausoleo. Desde aquel de la antigüedad que se mandó construir uno. Llamaba Mickey Mausoleo. Es curioso, pero el de Gardel ya no es de los más populares. Gustavo Cerati está en el mismo panteón y está en un nicho pequeño que apenas se nota en un edificio. Ahí cerca de donde está Gardel. Gardel está en una estatua enorme y todo. Y va la gente al edificio a ver una lapidita chiquita de 35 por 40. ¿Dónde está Cerati? Aquí hay dos muy visitados. Uno es el que está donde tú vivías. San Fernando. El de San Fernando. ¿Dónde vivías? Ese con... ¿De ahí se salió? Oye, ni modo que ahí moría. Se asomaba en los... Ese tiene guía. Horas de visita. Y la hija de Ferrusquilla, ¿se acuerdan? Que nos invitó porque hacen representaciones teatrales. Sí, son lecturas dramatizadas. Que hacen... Me parece que en Semana Santa, ¿no? O para muertos. Y hay otro que también es muy interesante. Y si tú apartas, incluso en grupo, te conceden una visita. El de la villa, que tiene muertos célebres. Hay otro que está allá por San Jerónimo. ¿Qué vale la pena? ¿El Jardín? El Jardín. ¿Cuál? El Jardín. Porque tiene monumentos dedicados a Jorge Negrita, a Pedro Infante, a muchos actores. Es la sección de actores. Pero hay otro que yo les recomiendo más. El día que estén en Sinaloa, vayan al Panteón. A los capos. Es poco menos que impresionante ver algunos con aire acondicionado, hidrios blindados, gente limpiándola todo el tiempo y dándole así, ilustrándola todo el día, cuidadores. Bueno, arreglos florales impresionantes, construcciones con cúpulas. ¿Sabes cuál es también muy curioso? Porque parece que llegas a un lugar de exhibición, el israelita. Aquí. ¿Y hubo uno que clausuraron el inglés? El que estaba... ¿Está en la avenida Constituyentes? No. En Circuito Interior y San Cosme. Ese lo levantaron. ¿La iglesia subsiste? Sí, la capilla también está. ¿Y hay ritos? Sí, sí, sí. ¿Ritos de su religión? Sí, está vigente. Pero ahí están enterrados las bajas estadounidenses de la guerra civil, de la guerra de 1847. Pero ya no están. Sí, están. Está a la bandera. Es un teatro al aire libre. Bueno, entonces ahora se lo llevaron. Hay un monumento. No, pero no son ingleses, son norteamericanos. Ahí están las tumbas. Detrás del anfiteatro está la capilla y está todo el cementerio donde están los caídos en 1847. ¿Y para qué estamos platicando de esas cosas tan fúnebres? Es Rodríguez de 60 años. En Xcaret tiene su cementerio y es precioso. A ver, es Xcaret, ¿no? Xcaret. Xcaret. Tiene su cementerio y es precioso. Casi nadie lo visita, pero es muy colorido y alegre. A ver, a ver, colorido y alegre mi cementerio. Bueno, hay una opinión. Continúa Magda. Contrario a un cementerio común, yo soy buzo. Y cuando me muera en primer lugar me gustaría que me cremaran y echaran mis cenizas al mar. Pero si no se pudiera, me gustaría que me enterraran ahí. Hay dos cementerios que sí son más o menos folclóricos. Miskic, que se pone así como alegre y como... Y en Páscuaro. Radio Centro, buenos días. Janiche. Bueno. Más aproximación, pero es... Pero no... Pero no deja de tener... No, no es nada alegre, ese demonial, solemnidad muy... No deja de tener esa... Vistosidad porque ponen las... Todas las tumbas arregladas llenas de velas, de colores, de globos. Pues no nos pusimos de acuerdo. Sí, pero alegre no. No, no sería la palabra que yo ocuparía. De 66 años de Coyoacán, José Cruz Díaz. El Papa Francisco dijo claramente que las cenizas se deben meter en un nicho, no al mar ni en otros sitios. Somos humanos bautizados. No podemos ir a parar a cualquier lugar como si fuéramos animales. Pero eso es para los creyentes. Sí, no es para todos. No es para todos. Pues sí. Te digo que incluso ahora... Si creen eso, pues que lo hagan. Ahora te venden unas urnas que son unas cosas... Pues va a sonar raro, pero están preciosas, como unas esferas hechas a base de arena que son biodegradables. Es precisamente para las personas que, como último deseo, quieren que los dejen en el mar. Pero son ultra carisísísimas. Si vivir te cuesta tan caro, todavía morirás. Es un lujo. Es un lujo. Si es que empezar a pagar un servicio desde... No sé, saliendo de... De la prep. Le decían a una tía eso, que por qué no arreglaba sus asuntos. Ya estaba grande. Y decía, pa' qué. No hay muerto que se quede sin caja. En eso tiene mucha razón. Pues ahorita ya no, ¿eh? Sí, hay una película que a mí me gusta mucho, donde el amigo se muere y ellos están muy fregados. Esas son mis películas favoritas. Y entonces agarran una lata de café. Ahí lo echan y con esa van a tirarlo a un acantilado. Al abuelo. No, el gran Lubosky. Pero en el gobierno te prestan a taú. Cuando la revolución o alguna epidemia azotó el país, en petate. Sí. Si es que alcanzabas, petate. Y de ahí viene nuestro término, petateo. En algunos casos los prestan, ¿no? Los ataúdes. Sí. Y ya los regresan, nada más van, depositan al muertito y lo reutilizan. Sí, cuando se asiste a una cremación y se compró el féretro, el féretro, si quieres, te lo puedes llevar a tu casa y lo utilizas en ese centro. O lo donas. Hay un lugar donde los hacen. Hay gente mayor. Es una casa de retiro en Europa y se dedican a hacer sus cajas. Cada quien la suya o uno para el amigo. En fin, esa es la parte de terapia y dice que les funciona bien. Había una señora que había comprado su ataúd para que no le agarraran las prisas. Entonces, pues cada vez que cerca de ahí algún vecino se moría, pues no tenían para pagarla, entonces se lo podían prestado. Lo utilizaban para todo lo que era el servicio funerario y después ya se lo devolvían. Ese relato lo hemos escuchado aquí de quienes han sido testigos. De quien guarda su caja, la escoge, la compra o la realiza si tiene conocimientos de carpintería. Y luego cuando llega la urgencia y no hay, se la piden prestada y luego se la pagan. Sí, te digo que hay muchas oportunidades de que el cuerpecito descanse en un féretro, más o menos. Patricia Anaya, yo vi el ataúd del vecino. Lo compró de madera de esa sencilla. Lo tenía de librero. Cuando murió, sacaron los libros y lo metieron en él. Todavía dejó para su buena comida a todo el acompañamiento. Previsor. Salomé Vázquez. En Monterrey velaron a un señor en su carro y todos a su alrededor. Esto porque él amaba su automóvil y ese fue su último deseo. No, fíjate que los entierros más vistosos de que yo tenga noticia han sido en Filipinas. Donde con el coche lo entierran. Y uno con moto. Y una mujer en su mecedora. Un hombre en el ring. Ah, sí, en un cuadrilán. Su rinconcito de ring. ¿Quién sabe si algo tendrán de una religión, una creencia, pues una especie de rito que viene de África? ¿O de países asiáticos que son muy extraños? No, pues él siempre se rinde el máximo homenaje posible a la persona fallecida. Y se considera que en el más allá continuará haciendo esa tarea. Oye, ¿como el faraón? Sí, el faraón es el caso más claro. Un faraón, Eduardo López. El más allá para los egipcios era otro Egipto. Lo suntuario de lo que se ha abierto como tumbas faraónicas. Es que yo me acordé de uno que sí me gustó mucho. Llevó a muchachas del table dance. Y llevó a un montón. Y desfilaron y estuvieron ahí. Y bueno, la familia no estuvo tan de acuerdo. Pero fue muy vistoso.